Ay, morecita, salmita mi amor Quiero que tú comprendas mis ilusiones Mi pena ya no es posible de resistir Bastante que te lo he dicho con mis canciones Pero tú sigues tranquila sin entender Y con esa indiferencia me haces sufrir Y así es que se muere un hombre por un querer Y con esa indiferencia me haces sufrir Y así es que se muere un hombre por un querer Ven a comprobar que por tu amor me estoy muriendo Y en su palpitar mi corazón me está diciendo Y en su palpitar mi corazón me está diciendo Y es que me estoy muriendo de amor Y es que te estoy queriendo mi amor Y es que me estoy muriendo de amor Muriendo de amor Muriendo de amor Y es que te estoy queriendo mi amor Queriendo mi amor Queriendo mi amor Y es que me estoy muriendo de amor Muriendo de amor Muriendo de amor Para la ser mamita Y de mamaría Y yo mismo ya Y es que me estoy muriendo de amor Parece que tú has peñido viejos amores Que no le correspondieron a tu pasión Y en tu alma dejaron solo desilusiones Heridas que no han podido cicatrizar Permite que yo le enseñe a tu corazón La dicha de ser amado y también amar Permite que yo le enseñe a tu corazón La dicha de ser amado y también amar Quiero comprobar que tú también me estás queriendo Y en su palpitar mi corazón te está diciendo Y en su palpitar mi corazón te está diciendo Y es que me estoy muriendo de amor Y es que te estoy muriendo de amor Así es que te estoy muriendo de amor Gracias por ver el video